Que orgulloso de ella estoy feliz, muchas ilusiones para mi Porque Xochitl Galvez ya esta aquí, una mujer sencilla y muy capaz Es amigable, franca y sin igual, con Xochitl Galvez siento una emoción Porque es valiente, es puro corazón, sé que lo va a lograr Porque ella es la mujer que me representa a mí Mereces más, debes vivir en paz Ni izquierda ni derecha, ya no más polaridad Ya lo verás, si vas con Xochitl Galvez sí que habrá felicidad No hay vuelta atrás, es una realidad En México queremos que regrese la amistad Ya lo verás, apoya a Xochitl Galvez y todo mejorará No hay vuelta atrás, es una realidad En México queremos que regrese la amistad Ya lo verás, apoya a Xochitl Galvez y todo mejorará Ya lo verás, apoya a Xochitl Galvez y todo mejorará Música Música Música